La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Si hay nadie que te quiere ¿Cómo puedes decir que no hay conciencia? Párate, América, párate, por favor Susiki ya no es capaz ni de morir ni de vivir Nosotros decidimos qué hacemos con ella Tuvimos que dejar solo a mi papá para que se encargara él solo de ella No tengo ganas de hacer el baño No, estoy defendiendo mis intereses, men Estoy buscando el bienestar de América Y si llévas en una cosa Y si no es esa cosa No haces lo que tienes que hacer ¿Qué tengo que hacer? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!